en el capítulo de hoy pensionado tc a partir de hoy lo proclamo pensionado tc ya no pega ni mierda que gentío con el que cae aca aca tengo a 3 que hue puta gentío hue puta los gentíes aca hay 2 en esa casa hay 3 prendelos huy son muchos huy son muchos la chimba me salen haciendo de bote aquí tuvieron a uno no mas hay uno vivo subí que no mas hay uno vivo no mas hay uno vivo matalo me tiro otro me mato me mato stitch no se nota que diana unos minutos mas tarde caramelo de chocolate empatame así a ver a diana ya le dedicaron a este monujo no te lo dedico a diana pues ella lo dedicaron no pero te lo dedico a ti mi caramelo de chocolate diana diana no es un caramelo y no una burbujete no ya ya que me hace disminuido usted que seria una chumpo de la grandota de esas gordas de la grandota de esas gordas vieno un hijo puta gentío humano pare seguro gonorrea que no es el fin de la historia prendido ah sobre todo vamos a matarlo ya tengo el pibas primero ya bajo ay no ah no me estan haciendo emotes pa me estan haciendo eric llego tu momento mano les vas a hacer tanto vea mano usted se va a matar en sus 4 y les va a hacer tanto emotes se va a eliminar y les vamos a pedir un 2 para 4 estas putas mierdas eric tenes que reventarlos mano tenes que reventarlos eric confio en vos mano confio en vos confio en vos confio en vos confio en vos mano vos sos la puta bestia el puto hardcore eric vos sos la puta eso me gusta papá que rico bueno se tiraron los otros los prende los prende los prende que rico que rico me gusta eso me gusta eso bien acordate que son 3 dale no importa uy los tenes prendidos oh no 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 tengo balas subi marica mano no te quieres ay uy mano lo tienes corriendo mucho parce lo tienes corriendo demasiado weon te lo voy copidito lo mató otro no lo tiré no 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 por que no le pegadas por que no le pegadas por que no le pegadas me mató pollo gamer mano no parce estaba quieto claro estaba re quieto weon no parce vea 3 ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida xd yo agarre arma yo se agarre arma yo no tengo ni mierda coma mierda uy tengo un vergo de pin tire dos tire dos pero me lo robaste tire dos pero tengo un vergo de pin que ay no no men por que tengo tanto pin wey que puto asco parce yo ni sabia como bar free fire lutee de todo pero menos lutee de las cosas importantes ok bro ay no ya empecé a funcionar de pin de pir que puta partida de mierda que puta partida de mierda que puta partida de mierda 5 minutos después la riva si arriba 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 por eso ay un hijo de puta venga este esta vestido como epidemy no y cogió una franco de mierda no no ay no ay dale dale oro no vamo no parce que hijo de puta caridad mierda muy creido moneditas me compras uy tiene media ay como me lo pego tambien sano como que 18 wey desde el aire a ver si uy no hay mucha gente y viniendo en SSZ le gusta la yerba me mataron en el aire por pendejo uy ay hay una hay una aqui afuera como no muere tu ayuda ¿cena esto hay no? uy mano aqui tanta gente con orrea yo solamente escucho disparos con orrea mano no se que hacer tengo mucha gente por todo lado huevón si aqui hay uno enfrente de la cafe no estoy cubierto estoy cubierto estoy cubierto Pusil hecho ven 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 rapido ven rapido esperate que estoy encerrado metete a la casa Comparen la puerta en la ventana Bien, bien, bien Que pereza usted, que lo tengo ni mierda Que adentro hay mucho loot, al lado de esa tienda hay demasiado loot ¿Dónde? Porfa Ay, no, pone hielo, pone hielo No ¡Párame! Se la va a meter por acá atrás Pon hielos, pon hielos, pon hielos Mano, resuelva ahí Se la metieron en la casa ¡Me mató con una CB en la cabeza! ¡Qué marica! ¡Dale! ¡Párame, hermano! ¡Ay, no, Erick juega mucho, parce! ¡Bien! ¡Cállate! Eso es lo que quería que dijeras, ¿no? Eso es lo que quería que dijeras, piro Mano, Erick Ahí está con horrea tan cansado, hermano ¡Pero de hueputa! ¡Vá, hermano, se la deja mierda! ¡Lo tiraste! ¡Pero de hueputa! Gente izquierda arriba ¡Vente, reventa! ¡Vente! ¡Solo dos! Gente por allá arriba, hermano ¡Qué! ¡No mames! ¡Está un tir ese vato, güey! ¡El de esas pared! ¡Muerto! ¡Pero de hueputa! Necesito un casco, hermano ¡Qué mierda, güey! ¡Mis matemáticas están fallando durísimo! ¡Ah, desde el fondo le hito a pecho! ¡Debe tener unos nuevecitos! ¡Va a comprar un chalec! ¡Va a comprar un casco! ¡Acompáñame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Más gente! ¡Más gente acá! ¡Más gente! ¡Sí, muy duro! ¡Hizo la mierda! ¡No, acá hay otro! ¡Va entrando! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Uy, pero cuanta vida, corazón! ¡No mames! ¡Pero ve! ¿Está conorreita qué? ¿Dónde está? ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, no más que a uno! ¡Coma mierda! ¡Machete! 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 ¡Golorrea! ¡Ay! Bueno, esa partida estuvo fácil, pero ese gentío tan hipu*****, que mano de la nada. No, ese vamos a diría esta m***da. De la nada. Que hipu***** gentío humano en ese revividor. Yo la verdad era para haber matado más personas. Yo la verdad era para haber matado más gente, pero... Yo le he morido muchas veces Joder, escucho una olla en el la hijo de puta, mano Que pedo con mis hielos, güey Fuera de zona hay todo humano Mátelos Puta madre Puta de calmo, parce Ohhhh Yeri Lo voy a hacer Esto es gran maestro de mierda Lo mataron De mierda Todo pecho me mato con una puta moto Te mato con una moto Te mato con una moto Están ganando maricadas, huevón, este boss lightgear Bastidio Si son buenas las partidas en PC Jugamos a mente con tatan Vamos a ver si es verdad Es partida re suave, hermano 12 segundos después ¡Voy de uno! Les voy en PC para que juegue bien Si si, si, ahorita ya voy a jugar en PC ¡Esa marica tiene archivos! ¡Esse marica tiene archivos! ¡Matalo! Venado como Juan Diego con una novia colombiana Matase Venado Ay no puede ser Manos esta es a la altura de la vida Saca un tiktok matándonos en clasificatoria Manos esto es un perdedor Venado sáquelo Venado sáquelo No que partida de mierda Bueno es poco de macrero hermano Que rico Una kill con 50 de daño Una guaputa macrisa hermano